SITUACIÓN 17 Piedra de tropiezo ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Opción A Típico Cristianito, no te gusta admitir que te equivocas Opción B No te importaría lastimar a alguien con tal de ganar Opción C Eres borrego y te dejas influenciarte los malos consejos de tus panas Opción D Aplicarías Mateo 1867 Piedra de tropiezo Marca, marca, marca Ya traigo Cómele Cómele Te vas a detener Si no te tope Oye 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 Mateo 1867 Pero si alguno hace que uno de estos pequeñitos seguidores míos Dejen de confiar en mí Mejor le sería que se atraen al cuello una piel enorme y lo tiraran al fondo del mar Porque ¿Qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? Te lo dice tu amigo Moisés en el calendario de Parines Te lo dice tu amigo Moisés en el calendario de Parines